Noticias Caracol. Mi querido Edu, un abrazo. Contó de la comida y de lo que para las personas que están allá es el maltrato de lo que viene ocurriendo en estos sitios de reclusorio temporal, dicen las autoridades, pero ya les tengo detalles de lo que pasó en ese punto de la ciudad. Hablaremos también del retraso de las autoridades, pero por fin, dice la Policía Nacional. Un hecho que ocurrió el pasado 2 de noviembre. Una balacera donde ese policía se juzgó la vida en medio de un asato, lo bloqueó a dos personas y reclutaron libertad. Lo volvió a retener y en unos minutos les cuento la historia de lo que pasó en el noroccidente de la ciudad. Sorpresas, nueva noche, llenar la policía en su baño. Estos jóvenes llevaban un arbolito, muchas más, el arbolito de Navidad, les dieron el ganar de Navidad. Pero en unos minutos les cuento la sorpresa que se llevó la policía del Caifontanar. Además, los máximos líderes espirituales de la Sierra de Banta Marta que tuvieron noche con el ojo de la noche en el centro de la ciudad. Les voy a contar qué hacen en Bogotá. Ellos dijeron de la ceremonia que realizaron en la ciudad y de lo que hacen estos indígenas del país. Así que en unos minutos, detalle a detalle, con todo lo que ocurrió en Bogotá mientras se desdormía. Perfecto. Gracias. Gracias.